En Colombia tendremos un tercer día sin IVA. El presidente de la República respondió a la propuesta del comercio organizado y explicó varias razones sobre su realización en el último bimestre. Esperamos hacer un último día sin IVA en el último bimestre del año para que las familias puedan también conectarse, comprar sus productos, sus regalos de Navidad y también darle un impulso adicional a la economía. Desde Fenalco se mostraron complacidos con el anuncio y quedaron a la espera de que coincida con otras fechas de buen flujo comercial en diciembre. Resaltamos y agradecemos la respuesta del señor presidente en el sentido de aceptar que se va a realizar. Él ha planteado entre noviembre y diciembre. Nos parece que lo más importante es que se haga el día. La fecha es un poco secundaria. Los comerciantes ven en esta jornada una oportunidad para incentivar el consumo de los hogares y reactivar sus ventas. Los dos primeros días sin IVA que se llevaron a cabo en junio y julio dieron un importante impulso a la economía que venía con cifras negativas como consecuencia de la cuarentena por el COVID-19. De acuerdo con cifras de Fenalco, en esas dos jornadas hubo ventas cercanas a los 10 billones de pesos. De acuerdo con cifras de Fenalco, en esas dos jornadas hubo ventas cercanas a los 10 billones de pesos. De acuerdo con cifras de Fenalco, en esas dos jornadas hubo ventas cercanas a los 10 billones de pesos.